Llega el momento de conocer a la romera de la tercera edad de Gueste porque este festival precisamente es para eso, para la presentación de su persona sobre él mismo. Así que vamos a llamar a recibir la presencia del presidente de la tercera edad de Gueste, don Francisco Galván Santos, por favor, para que nos acompañe sobre este escenario, si es tan amable. Y bueno, compañeros del sonido, yo creo que es el momento de recibir sobre este escenario a la romera de la tercera edad de Gueste. Yo, señoras y señores, quiero pedirles el fuerte aplauso para la presencia sobre este escenario de Emelina Jovita Hernández López. La romera de la tercera edad, por favor, si es tan amable. Con esa maravillosa presencia de las distintas, por usted también, y la banda que le acredita como gobernador de la tercera edad. A don Francisco le entrega ese ramo de flores, el presidente de la tercera edad de Gueste, y por favor, el fuerte aplauso de todos ustedes. Quiero que me pida un placer que nos acompañe de momento. Sí, ya se puede ir. Ustedes, para que hagamos ya la entrega de detalles a los grupos que nos han acompañado, ¿le parece? Perfecto. Pues nada, pedir la presencia en este escenario de algún componente del Tacorro Victoriano de la tercera edad de la victoria, que nos ha acompañado, por favor, alguno de sus miembros, o un representante de ellos, para que don Francisco le haga entrega ese detalle en agradecimiento por su participación en esta tarde aquí con nosotros. Por favor, si son tan amables, por favor, algún miembro del Tacorro Victoriano de la tercera edad de la victoria, así como de la rondalla Taifa, el hogar del pensionista de Tacoronte, también que han estado acompañándolos en esta tarde, uno de los componentes, algún miembro. Por favor, si es tan amable de subir al escenario, para que el presidente de la asociación de la tercera edad de este le haga entrega de ese detalle en agradecimiento por su participación, por su interpretación y, por supuesto, por haber pasado un rato aquí con nosotros para Bioson. Si son tan amables, gracias, vayan subiendo al escenario. Fuerte el aplauso para ellos. Gracias. 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 y ahora también hay un intercambio por parte de esta colonia que también quieren hacer la entrega de ese obsequio bueno yo quisiera en nombre de TAIFA, del hogar TAIFA de Tacoronte agradecer esta invitación por supuesto al centro de los mayores de aquí de Tegueste pero también a una persona que tiene mucho que ver con esto y quien en realidad a nosotros nos animó a que viniéramos por parte de nuestra animadora él se lo comunicó y estamos nosotros aquí así que nosotros queremos que le demos un fuerte aplauso a la gente de Ancina sobre todo a Manolo que lo tenemos ahí ahí lo tenemos ahí no te escondas, no te escondas y decirle lo que decían antes los compañeros de la victoria que sí, que es verdad, que tenemos que unirnos aquí, fuera y donde sea que los mayores demostremos que podemos hacer lo que hace la juventud muchas gracias yo en nombre de la rondalla de Tacoronte Victoriano también quería dar las gracias a la ocupación de aquí de mayores de Tegueste por la invitación que nos ha hecho y decirle que el Tacoronte Victoriano se encuentra ahora mismo en estos momentos de aniversario de 29 aniversario de su apertura y lo que queremos decirle es que están invitados y las puertas las tienen abiertas también para un hermanamiento o para visitar cuando quieran muchas gracias gracias a todos los participantes que han compartido con nosotros este escenario y por supuesto nos queda también hacer entrega de ese detalle algún representante por favor de la tercera de Tegueste que suba para que su propio presidente le entregue este detalle gracias a todos gracias a todos ahora nos queda el lucho de graje siempre coge el 5 de la habitación y ahí nos tenemos preparados ya para subir al escenario si son tal amables que ya pueden ir subiendo al escenario y preparándose para su actuación muchas gracias San Francisco y como digo pues esa agrupación de la tercera de Tegueste Recordarles que el sábado viene a la tele Bueno, pues llega el momento de recibir en este escenario A los componentes de la agrupación folclórica de la tercera edad de Tegueste Que además desde hace ya unos años, en torno a cuatro Cuentan con cuerpo de baile Hoy están aquí para traernos pues su música, su alegría Y también la experiencia que les ha dado de participar ya en diferentes fiestas No faltan en ninguna, como tiene que ser Y además allá donde les invitan, no solo día dentro de la geografía teguestera Sino también fuera de ella Así que como digo, esta tarde nos traen pues un maravilloso repertorio musical Que pasa desde el Paso Doble Malagueño La Jolía, Seguerillas y Saltonas, Malagueñas e Isas En esta primera parte contarán con ese grupo de baile Y luego continuarán su repertorio musical con un tajaraste e Isa Con el tema La Romería, Una Polca Popular Y también evidentemente para cerrar, no podría faltar el tema en Abril Romería Bajo la dirección de Luz Pérez Rafe Están con nosotros sobre este escenario Para hacernos disfrutar y hacernos sonar su buena música Como digo, que llevan pues a todos los rincones, a todos los lugares Donde sean solicitados Y como no, también en la Romería de San Marcos Este año, un año más en esta 48 edición Así que, señoras y señores, yo les pido ese fuerte aplauso Para la agrupación folclórica de la tercera edad de seguida Gracias, señoras y señores Malaritea, Malaritea sustentable Malaritea, Malaritea Malaritea Peña, el paso me puso pedazos, y siempre va, tu sabe y me asco. De ti, que yo te quiero, que quien lo sabe, que quien lo sabe, que quien es la cursa, quien es la cursa del dominante. Armié de pelle, vidante, yo canto en pie, paso me, a quien el rey, vidante, en este teórico abrazo, porque me siento banario, y te voy a rejuagar. Amaraya, tierra de moción, de piña o niño, de escala, amaraya, tierra de moción, de piña o niño, de escala. ¡Qué bonita maladeña! ¡Qué bonita maladeña! Que suelta de serenar Tenemos relleno y la danza Y fuerza para cantar Y fuerza para cantar Canaña de cananeo Mierda de amigo, mierda de amor Canaño desde que nace Hasta que no me da es tu amor Canaño desde que no me da es tu amor Canaño desde que no me da es tu amor Canaño desde que no me da es tu amor